¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí, sí. Muchas gracias. Es la primera vez que vienes, ¿no? ¿Llevas un control? Desde ahora sí. ¿Te apetece tomar una copa? Verás, no puedo. Estoy con... Con unas amigas. Oye, mira, quiero que sepas que me acabo de separar. Mejor, si lo celebramos. ¿Y que tengo un hijo de 10 años? Yo la iguana. Y tengo 13 años. Y una boca preciosa. ¿Pasa algo? Un tic. ¿También te gusta? Me encanta. ¿Bailamos? Vale, pero hablamos... Pero hablamos mientras. ¡Bailamos! Y ¡Bailamos! 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 ¿Sí? Creo que me he equivocado. ¿Viva aquí, Marta? Sí, sí, no te has equivocado. Mira, ahora sale. Ese es el enchufe que tienes que arreglar. ¿Qué enchufe? Marta. Abel, Carlos, ¿qué hacéis aquí? Es que me he olvidado las llaves del coche. Ha venido el electricista. ¿El electricista? Hola, cariño. Hola. ¿Pero qué es haciendo este tío? Os presento. Carlos, Abel. Encantado. Encantado. ¿Nos vamos? ¿Me esperas en el ascensor? ¿Puedo entrar ya? Ya termino. Adelante. Perdónese. La señora de la limpieza está en huelga y... ¿Una copa? Sí. Poncho y con Coca-Cola. ¿No? Veo que te acuerdas. Hombre. Adelante, siéntate. Ahora vuelvo, ¿eh? Vale, vale. Ponte cómoda. No me siquiera tan fácil. Como sigas así vas a criar ratones. Eso mismo dice mi madre. Y yo se lo digo a mi hijo. Vaya. Estás guapísima. ¿En serio? ¿No quieres que hablemos de algo? Bueno. ¿De qué quieres hablar? Pues no sé, cuéntame algo de tu vida. Son las cosas que te gustan. Soy una persona sencilla. Sencilla. No conozco a nadie sencilla. Tienes razón. Pues no sé. Además de vender coches, me... Me gustan los deportes. La música. Los coches. Ah, y la trilogía del Señor de los Anillos. Es muy profunda. Mucho. ¿No te gusta? Sí, 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 sí. Es que ayer me parecías... ¿Mayor? ¿Mayor que quién? ¿No tienes calor? ¿Y hielo? ¿Tienes hielo? Sí. Ahora vengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes hielo? ¿Qué? 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 Gracias.